Buenas noches, Dios le bendiga a todos, aquí estamos con nuestro culto de esta noche de la Iglesia Cristiana de Ciudad Satellite, así que vamos a orar para comenzar con todos ustedes, 8 y 10 de la noche más o menos, así que te damos gracias Señor por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad, por tu bondad sobre nuestras vidas te damos gracias Señor porque tu eres bueno y para siempre es tu misericordia en ti son benditas todas las naciones, te queremos buscar en espíritu y en verdad Señor Aleluya, tú eres un Dios bueno, un Dios que quiere cosas buenas para nosotros Aleluya, Aleluya, bendito sea Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Señor Ministra, el mundo te necesita, nosotros te necesitamos cada día más, cada día más ver tu mano poderosa en nuestras vidas, prospera, bendícenos, Aleluya danos una vida integral Señor, así que glorificamos y exaltamos tu nombre por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús, Amén, Dios te bendiga bueno, vamos a poner una canción que hemos querido traer en el día de hoy se llama Dios de lo imposible, Aleluya Dios te bendiga Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso, bien ni la muerte, pudo detener, su poder, para vencer Dios de lo imposible, te adoramos, Dios de lo imposible, te adoramos tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso, rey, ni la muerte pudo detener, tu poder, para vencer, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano soberano, tuyo es toda la gloria, tuyo es, aleluya tuya es toda la gloria bendito sea Señor en esta noche bendito sea Señor en esta noche Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, eres invencible, soberano, soberano, toda la gloria, tuyo es todo el honor, Dios de lo imposible, bendito sea Señor en esta noche toda la gloria, tuyo es todo el honor, Dios de lo imposible, te adoramos, Dios de lo imposible, toda la gloria, tuyo es todo el honor, Dios de lo imposible, tuyo es todo el honor, Dios de lo imposible, desde el altar. Amor, eres invencible Toda la gloria Tuyo es todo el honor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Así es Gloria a Dios Yo soy el Dios de lo imposible Yo soy el Dios de lo imposible Dios de lo imposible Dios de lo imposible Te adoramos, eres invencible, aleluya, tuya es, aleluya, tuyo es, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea su nombre, todo el honor, la gloria, llénanos de tu presencia, Señor, en nuestra intimidad, en público, donde quiera que vayamos, aleluya, bendito seas, gloria a Dios. Aleluya, santo, poderoso Rey del Universo, gracias Señor, aleluya, gloria a Dios. Que bueno es el Señor. Bueno, en esta noche queremos predicar del paraíso. Saludamos a todos los hermanos que están en sintonía, nuestra hermanita Harley, de Polonia que sale como Iglesia Cristiana de Ciudad Satélite, pero yo sé que es Polonia que está escribiendo. Saludamos a nuestra hermana Isabel, nuestra hermana Isabel, Isabel Acosta, nuestra hermana Isabel, una mujer de Dios, una mujer temerosa, de temple. Dios bendiga a Isabel y a Milton. Gracias por estar en sintonía paraíso. Yo tengo una revelación en esta noche extraordinaria que voy a hacer con este primer versículo que vamos a compartir, una revelación de lo alto. Saludo también a Claudia que se ha sumado también a nuestra transmisión de este mensaje de esta noche. Y bendecimos a todos los hermanos que puedan ir entrando a este Facebook Live, Facebook Live que estamos haciendo en esta Facebook Live que estamos haciendo en esta noche para compartir humildemente como nosotros somos. No queremos mostrar una cara. Somos nosotros humildes siervos de Jesucristo para gloria y honra de su nombre. Así que paraíso, siempre buscamos la definición de las palabras, lugar hermoso y tranquilo donde, según la Biblia, vivieron el primer hombre y la primera mujer después de la creación. En ciertas religiones, lugar en que viven las almas de los justos después de la muerte y donde gozan de felicidad completa y, según las religiones, de la presencia de Dios o los dioses. Esas son dos definiciones que tenemos del paraíso. Paraíso en griego, paradisos, se refiere a la morada que fue Jesús cuando murió en la cruz. Y de eso vamos a hablar ahora, de aquella historia de cuando Cristo estuvo en la cruz. Y yo tengo una revelación, atención a todos los que puedan escuchar esta humilde prédica, que mientras yo adoraba y mientras preparaba el mensaje, sentí todas estas palabras. Lucas 23, del 27 al 43, dice, Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él, porque Jesús estaba cargando el madero, iba rumbo al Gólgota. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo, Hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Camino al Gólgota. Jesús narraba esto. No lloren por mí, lloren por vosotras y vuestros hijos, le dice el Señor. ¿Por qué aquí vendrán días en que dirán, bienaventurados los, las estériles? Que ahora se está sucediendo, que hasta mucha gente en el cristianismo se casa y no puede tener hijos. Una mujer llega y fornica, quiere decir tener relación antes de casarse, y de una vez, muchacho, ni siquiera en el primer intento. Una persona hasta convertida se casa y hasta le da brega a tener hijos. A veces tiene uno nada más. Bajo medicamento y mucha oración en circunstancias muy atenuantes. Eso está sucediendo. Y vemos como la maldad está creciendo en el mundo, pero nada más solamente hay que ver el virus del COVID-19. Como el jefe de la policía en este país declara que hay gente que no quiere acatar, que no quiere obedecer, que no quiere respetar el mandato de las autoridades de que solamente se puede transitar hasta las nueve de la noche. Hay gente violando eso todos los días, constantemente. Y dijo un famoso y cómico, Boruga, dice, ahora, antes era a las siete el problema de la policía, ahora va a ser a las nueve. El dominicano espera hasta las nueve para irse, por cultura sería, será. Reprendemos eso, nosotros tenemos que ser personas de orden. Desde ahí ya empieza el paraíso, eso fue lo que el Señor me reveló hoy. Pero yo lo quiero decir más adelante cuando sucede este hecho. Porque esa gente están viviendo en el infierno, porque viven llenos de problemas, viven llenos de ansiedades, se meten en muchas situaciones. Ellos mismos de manera gratuita, la vida tiene problemas gratuitos, por eso es que el cristiano vive mejor, porque no le suma problemas a la vida. El que no es cristiano, el que no ha recibido la luz de verdad, no ha ido a una iglesia, porque mucha gente va a la iglesia y no entiende ni hostia, ni papa. Nada entiende de la luz, ni el evangelio, y no ha recibido a Dios porque no han entregado su vida de todo corazón a Jesús. Y no entienden, usted le habla y uno se da cuenta que no entiende, que no han todavía nacido de nuevo. Entonces, el Señor le dice que bienaventuradas las estériles y los vientres que no coincidieron y los pechos que no criaron. Está muy claro esto. Entonces, comenzará a decir, dice el Señor que llegará un momento donde se dirá, bienaventuradas las estériles. El Señor estaba hablando camino a la cruz, camino al Golgota. A pagar el precio de la maldad del ser humano. Y todo aquel que reciba a Jesús en su corazón, se limpia de toda maldad, por la sangre de Jesucristo. Entonces, comenzarán a decirle a los montes, cae sobre nosotros y a los collados, cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Nosotros somos los árboles secos. El Señor es el verdadero árbol verde. Pero nosotros somos árboles secos. Nosotros no empezamos a poner verde cuando empezamos el camino hacia la cruz. Cuando nacemos de nuevo, es cortado lo malo y nace un hombre nuevo, renovado. Ese es el misterio y la misericordia y la gracia de Dios sobre la humanidad. Ese es el paraíso que desde ya empezamos a vivir. Desde que una persona se convierte, empieza a transitar el camino hacia el paraíso. Mucha gente dice que es un pastor rico, pero venga acá, el pastor tiene 30 años, 25 años, que dejó la corrupción. Y son personas que trabajan profesionales. Muchos son músicos, ingenieros, abogados, doctores. Y muchos no saben ninguna profesión, pero tienen el arte de hablar y de la palabra, que es lo más grande que hay. Y por eso uno empieza a ser rico, empieza a vivir bien. Y tiene sobre todo lo más grande, la gracia de Dios. Dios te abre puertas. Tú estás en mano del que abre la puerta y nadie la puede cerrar. Eso es así. Y se empieza a ver nuestra prosperidad. Y dice la Biblia que él era el árbol verde. Un árbol que siempre está verde, no está podrido, está fuerte. Hermano, desde ahí empieza el paraíso. Jesús es el árbol verde. Aquel que da frutos, buenos frutos. No son frutos dañados, porque cuando empiezan algunos parásitos a dañar o algunas plagas, como se le llama, a dañar el árbol, el árbol empieza a ponerse hueco y se pudre. El árbol verde fuerte es que da el buen fruto y nosotros nos volvemos árbol verde en Jesús. Si tú quieres ser un buen árbol verde, entrega tu vida a Jesús de corazón. No, no escuche esos placeres del mundo pasajeros. Tú quieres que tu vida esté fuerte. Empieza a... Entrega tu vida a Jesús de corazón. No te lleves de que de trago y baile, eso no hace falta. Tú quieres beber trago, hasta jugo de caña que tú bebes, eso se fermenta en el estómago y se vuelve alcohol. Y el jugo de naranja, todos los jugos. El de tamarindo. Cuando tú te lo bebes, eso se vuelve alcohol en tu estómago. Todos los jugos. Todos los jugos que tú te bebes. Cuando cae ahí ese cítico que hay en el estómago que Dios creó para desbaratar los alimentos, eso es alcohol puro. Paga que lo sepas. El jugo de piña. Todo eso es riquísimo. No hay que beber nada para... El alcohol fue inventado para desinfectar las heridas. Ya desde ahí uno empieza a vivir en el paraíso. Por eso dije el paraíso. El tema de esta noche es paraíso. Y definí. Es un lugar hermoso y tranquilo. Lleno de paz. El paraíso. Así se define. Por eso el cristiano en su casa tiene una música. Ese está orando. No hay pleito. O hay menos pleito. Si tú ves que hay mucho pleito, entonces ponte a ayunar y a orar para que eso se vaya. Porque eso es de la carne. Hay paz. En el paraíso. ¿Cuál es la definición del paraíso? Lugar hermoso. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Y sigue la... Dice la Biblia. Que en el 32. Que llevaban con Jesús. A otros dos. Que eran malhechores para ser muertos. O sea, con Jesús habían dos malhechores. Malhechores que hacían hechos malos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera. Lo crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea, que Jesús fue puesto en el centro. Y Jesús decía, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestido echando suertes. Yo siempre he pensado, después de estas palabras. Yo por eso me gusta vestir, me gusta andar bien, zapatos buenos. Me gusta andar bien. Que Jesús andaba bien limpio. Porque nadie iba a echar suerte sobre una ropa mala. Bien fácil. Y Jesús andaba limpio. Puro. No solamente en su cuerpo, en su alma. Sino que andaba limpio. Uno tiene que andar limpio, bien vestido. El cristiano tiene que andar bien vestido, bien peinado. Con perfumes, sus cremas. Oloroso. Dice la Biblia que el Señor se le derramó perfume. Y mucha gente dice que lo ungieron para la sepultura. Para morir lo ungieron. Andaba oloroso, perfumado, con olores. Aleluya. Entonces tú vas a decir, bueno, yo tengo que andar bonito, no voy a trabajar. No, un momento. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Pero usted tiene que andar limpio, aseado. Como siempre una mentita para, cuando uno habla mucho, debe tener una menta. Como uno es profesional y a veces tiene que hablar y explicar cosas. Siempre debe tener una menta para el aliento. El cristiano tiene que andar bien. Porque de eso habla, de que su vida ya es un paraíso. Por eso todo el mundo ve. Porque cuando yo fui, cuando yo me iba a convertir, yo viví en un infierno. Y yo recuerdo que la primera vez que fui a la iglesia del pastor Rafael Montalvo, mi pastor. Yo vi la luz, la limpieza de la gente cuando entré, me asombré. Las familias, yo vi algo diferente. Que yo no había visto en discoteca, en el tigreaje, en la playa, donde yo vivía metido. Yo no vi nada de eso. Donde yo transitaba, yo no vi nada de lo que vi en la iglesia. Gente con luz. Su manera de mirar, su manera hasta de hablar, de caminar, hasta de sentarse. Ahí comienza el paraíso. Cuando usted empieza, nota. Claro, hay gente que no está en eso. Que va a la iglesia y no está claro. Y está como cizaña en la iglesia. Lamentablemente. Son los menos, pero están ahí. Y todos deben convivir ahí. Es como en el cuerpo. En el cuerpo hay microorganismos de todo tipo. Y todos conviven ahí. Y la Biblia dice que hay que, que la cizaña crecerá junto con el trigo. ¿Cuál es el propósito? Dios lo sabrá. No me ha sido revelado todavía. Pero la cizaña se puede convertir en trigo. Porque para Dios no hay nada imposible. Él es el Dios de lo imposible, como cantábamos. Entonces, el Señor se, fue colgado con dos ladrones. Con dos malhechores. Y el Señor le dijo, Padre, perdónanos. Que no se hablan. Y echaron suerte sobre su vestido. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él. Diciendo, a otro salvó. Sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo. El escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían. Acercándose y presentándole vinagre. Diciendo, si tú eres el rey de los judíos. Sálvate a ti mismo. Y había también con él. El título escrito con letras en griega latina y hebrea. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores. Que estaban colgados. Le injuriaba diciendo. Si tú eres el Cristo. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Ese le hizo coro a la multitud. Y a todos los impíos. El pobre. Si tú eres el Cristo. Sálvate a ti mismo y sálvame a nosotros. Si es verdad. Tú eres Cristo. Como dice. Que tú eres el rey de los judíos. Y a otro salvaste. Hiciste muchísimo milagro. A otro resucitaste. Pues ahora sálvame a nosotros. Oigan. Qué posición tan errónea. Tomó este ladrón. Un ladrón. Porque tú me dijeras que él era una persona que hacía buenos hechos. Que actuaba bien. Pero no. No está todo bien. Y mira que salida buscó. La peor. No se humilló. No reconoció. Su problema. Qué pena cuando el ser humano no reconoce su problema y cambia. Si usted tiene problemas con un hermano. Usted que es cristiano. Yo siempre le digo a un hermano mío. Pero el que va a la iglesia eres tú papá. No. Pero que me dijo. Pero no importa. El que va a la iglesia eres tú. Tú eres el que naciste de nuevo. Tú eres el que tiene que recibir paciencia. Tú eres el que tiene que recibir paz. Tú eres el que tiene que hacerle bien a un que te hace un mal. Porque el cristiano eres tú. Tú tienes que mostrar el paraíso. Que tú estás viviendo en el paraíso. Tú no estás viviendo el infierno que esa persona está viviendo. Pero tú no puedes responder igual. Tú tienes que dar. Ayudar a los demás. Bendecirle a los que no tienen que comer. Darle de comer. Porque tú eres el que estás viviendo en el paraíso. Tú eres el que está en buena. Tú eres el que tiene un Dios que es padre rico. Tu padre es rico. O no. O tu padre es pobre. ¿Cuál es el tuyo? El padre es tuyo. El diablo que es pobre. Mentiroso. Engañador. Señor, si tu padre es Dios de verdad, pues actúa como hijo de Dios. ¿Cómo actúa el ladrón que le dijo? Pero si tú eres el Cristo, salvate a ti mismo y salvamos a nosotros. Ese de su padre no era Dios. Yo espero que me entiendan los hermanos. Lo que yo estoy ministrando esta noche. Por eso el tema se llama paraíso. Usted tiene que mostrar que usted es hijo e hija de Dios. Con su sello. Muérdase la lengua. El domingo vamos a preguntar. El tema es virus. Muérdase la lengua, pero no hable. Haga el bien. No se deje arrastrar el del mal. Haga el bien. Dice la Biblia. No te deje convencer ni arrastrar de lo malo. Vence lo malo con el bien. Así tú le pisas la cabeza al diablo. Y tiene un señor. Y esa persona que te fastida. Huye. Te deja tranquila. No te va a quitar la paz o maldad. Porque tú, mientras más maldad te haces, más bien tú le haces. Y le va a dar vergüenza. Y tú vas a ser bendecido o bendecida. Porque Dios te va a dar paz en tu ambiente. Y te va a abrir puertas para que tu corazón tenga gozo. Y que tú puedas lograr lo que, lo que, porque estás obedeciendo a Dios. Estás haciendo las cosas como Dios manda. Y estás viviendo, entonces, un paraíso. Estás comenzando a vivir el paraíso. Claro, no se compara al paraíso que Dios nos ofrece en la eternidad. Claro que no. Pero ya empiezas a recibir ya algunas yovinitas del paraíso que Dios te va a dar. Cuando tú aceptas Jesucristo, empiezas un camino hacia el paraíso. Y empiezas a vivir en el paraíso. Hay cosas en tu vida que se convierten en un paraíso. Por la palabra, por Jesús, por el Espíritu Santo, por nuestro Dios. Y empiezas a prosperar. Si no tenías carro, compras tu carro. Si no tenías casa, compras tu casa. Si no tenías trabajo, consigues un buen empleo. Porque a Dios tú no eres hija de Dios, hijo de Dios. Pero tienes que actuar conforme a que tú eres una hija y un hijo de Dios. Y dice la Biblia que respondiendo, esto sí me gusta a mí. Y respondiendo, hubo un ladrón que le dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a nosotros y sálvate a ti mismo. Como decía la multitud. Enfurecida y manipulada por Satanás. Satanás manipula a las personas, le pone palabra en la boca. Así como Dios nos pone a nosotros, los cristianos, los que le buscamos espíritu y en verdad. Palabra en nuestra boca de bendición. Satanás pone en los impíos, que lo tiene a su merced, palabras de maldición. Muchísimas mentiras, injurias. Eso es lo que chisme, eso es lo que Satanás pone en el corazón de los impíos. Por eso un cristiano no puede volverse chismoso y contador y murmurador. Porque usted se está, usted hay que ser prudente, cuidado con un hermano que está dolido. Dios no es libre. Ni sentir felicidad, ni gozo por el mal de otros. Todo lo contrario, nos da mucha tristeza ver cualquier persona enferma, cualquier persona en problemas. Esto es un camino verdaderamente de paz, de bendición. Y el otro ladrón le dijo. Respondió el otro ladrón, respondió diciendo. No, ni aún teme tú a Dios estando en la misma condenación. Oiga, un ladrón le dijo al otro, porque hay uno a la derecha y otra a la izquierda. Ni aún teme tú a Dios estando en la misma condenación. Él consideró a ese hombre en la cruz, crucificado, aparentemente derrotado. Este ladrón vio que era Dios. Aún tú no temes a Dios, ni aún en la misma muerte, ya al borde de tu vida. Terminado tu día, no temes tú a Dios para hablarle a este hombre como le hablas. Eluya, que este ladrón verdaderamente que está en un sitial. Porque él creyó en un Jesús crucificado, con clavos en las manos, ensangrentado. Ya prácticamente muerto, derrotado por la multitud, en apariencia, derrotado en apariencia. Este ladrón creyó en Jesús que me quitó el sombrero ante este ladrón. Qué tremendo este hombre. Y miren lo que dice en el versículo 43. Nosotros a la verdad, le dice al ladrón, al otro ladrón, justamente padecemos. O sea, nosotros merecemos, nosotros somos dos ladronazos. Confesó su pecado. No se justificó que la mayoría de seres humanos vive justificándose. Adán, cuando le preguntaron, Adán, ¿qué pasa? ¿Por qué tú estás desnudo? ¿Cómo tú sabes que tú estás desnudo? ¿Comiste del árbol, del bien y del mal? Adán dijo, la mujer que me diste me dio a comer. No, se justificó, no dijo, bueno, señor, caí. Perdóname, no lo dijo. Buscó justificación. No busque justificación, hermano. Confiese su culpa. Si usted empieza a buscar justificación, no se ha arrepentido nada. Confiese su pecado, su error. Es mejor. Verdaderamente bendito sea todo el que confiesa su mal y se arrepiente y no lo hace más. Y dijo este hombre. Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Más este hombre ningún mal hizo. Él consideró que Jesús estaba injustamente en la cruz. Lo vio, lo sintió. Pero, aun estando ahí en la misma muerte, ahí se arrepintió. En el último brinco, entró en el paraíso. Y no solamente fue tan arrojado, tan valiente, ante toda la justicia que estaba ahí. Ante los gobernadores que estaban ahí, ante los soldados que estaban ahí. Este hombre levantó su voz, rependió al otro ladrón, reconoció su hecho, su maldad. Dijo, nosotros aquí padecemos justamente, merece esta muerte, nuestros hechos. Pero este hombre no ha hecho nada. Pero ahora viene la parte buena. Y dijo a Jesús. Creyó que él tenía el poder para hacerlo. Aún yo no me canso de leer esto y entender esto. La dimensión de este bendito ladrón arrepentido. Y le dijo a Jesús, ahí en la cruz, creyó en él, en su poder. Vio. Este hombre recibió una revelación increíble. Que cualquiera de nosotros quisiera reverla y recibirla. Y le dijo a Jesús, después de reprender al otro ladrón y reconocer su pecado. Acuérdate de mí. Aleluya, Espíritu Santo. Acuérdate de mí, Señor. Oh, pero este hombre es. Qué grande es este ladrón. Debe estar sentado en un lugar, un sitial importante. Vivió una vida de pechorías, pero al final se puso una corona grandísima. Acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Aleluya. Aleluya. Oh, Espíritu Santo. Acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Aleluya. Creyó en Jesús. En la cruz. En la misma cruz. Pero escuchen las palabras del Señor. Si a uno le impresiona y le maravilla las palabras de este ladrón. Las palabras sabias, palabras de arrepentimiento, palabras de reconocimiento, palabras de revelación que recibió este ladrón, que con su último aliento llegó al sitial del paraíso. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, right now, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón dio un salto y por eso yo digo desde ahora. Tú quieres empezar a vivir el paraíso. Tú quieres empezar a ponerte en buena. Niégate a ti mismo y entrégate a Jesucristo. Empieza a vivir el tu paraíso. Yo empecé a vivir mi paraíso aparte. Yo no tenía paz, yo no dormía. Cualquier cosa me intranquilizaba. Que anunciaba un ciclón. Yo estuviera loco ahora con el coronavirus, loco. El COVID-19. Yo tuviera un pánico y un misterio y un temor terrible. A mí no me asusta tiempo, economía, nada. Porque yo estoy viviendo en el paraíso y en el cielo no hay crisis. Si es verdad que tú aceptaste a Jesucristo, en el cielo no hay crisis. Si es verdad que tú aceptaste, mira este ladrón, solamente con sus palabras, con reconocer su pecado, tú dirás, ah, pero que el ladrón estaba ante Jesús. Bueno, pues la Biblia no dice que Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son informaciones que le estoy dando a todas las personas que tal vez no ha aceptado a Jesucristo o que va a la iglesia y todavía no ha profundizado, echado raíces con la palabra, con el Espíritu Santo, con una vida de oración, con una vida de adoración, de alabanza a nuestro Dios para recibir estas revelaciones y no estar angustiado y no dejarse sacar de su espacio de paz. Trata de vivir el paraíso. Si es verdad que aceptaste a Jesucristo, si negaste vivir en un mundo lleno de maldad, de crueldad, de mentira, de burla, porque cuando tú caes, te pisotean, todo el mundo te burla, te escarnece. El cristiano es solidario, se goza de tu éxito, de tu triunfo, el verdadero. Nos gozamos cuando alguien avanza, porque nosotros vivimos avanzando, vivimos prosperando, echando para adelante nuevas ideas. Y entonces nosotros vivimos con mucho entusiasmo, con mucha pasión. Alabamos a Dios con esa pasión, con ese entusiasmo, siempre. Porque estamos muy agradecidos de que estamos viviendo una vida fructífera, llena de bendición. Por eso es que hay que obedecer y hacer las cosas bien. ¿Quieres vivir el paraíso? Acepta a Jesucristo. Apocalipsis 2.7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si al que venciera le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al final vamos a vivir con un cuerpo glorificado y vamos a comer del árbol de la vida en el paraíso. Y ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Si según la Biblia realmente existe el cielo, el cielo paraíso de verdad es otra dimensión. Cuando tú aceptas Jesucristo, tu nombre inscrito en el libro de la vida con letra de oro legible. Y tú empiezas a vivir una vida en el paraíso. Empiezas a cambiar tu manera de pensar, de actuar, de ser, de no, hasta de cambiarte. Tu mirada cambia, tu cabello, todo te cambia. Tu sonrisa, tu sonrisa sale desde el corazón. Aleluya. Y el corazón alegre, hermosa el rostro. Y no importa la edad que tú tengas, tu mirada, tu facial, Dios lo bendice cada día. El cielo, el paraíso es otra dimensión. Cuando tú aceptas Jesús, empiezas a vivir en otra dimensión. No puedes ser visto por el ser humano a menos que Dios se lo muestre. Dios empieza a mostrarte esa bendición de lo que es vivir en el cristianismo. Cosa que él ha hecho en varias ocasiones con sus profetas. Dice Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Eso fue una revelación que recibió Daniel. Y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aleluya. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían. Y millones de millones existían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ya tú sabes, millares de millares le servían. Segunda de Corintios 12, del 1 al 4. Dice, ciertamente no me convierte en gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. ¿Quiere vivir el paraíso de verdad? ¿Quiere tener revelaciones? ¿Quiere tener ideas nuevas? ¿Quiere vivir en bendición? ¿Quiere siempre tener un sí en la boca, una amabilidad? Acepta a Jesús de todo corazón. Vive el Evangelio de verdad para que se te cumplan tus deseos. Más allá, dice la Biblia, aquel que es poderoso para hacer toda la cosa mucho más abundante de lo que pueda pedir o entender. Apocalipsis 1, del 1 al 4, dice. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios. No, pero ese es el 1 de Corintios 12, del 1 al 4. Pero Apocalipsis 1, del 1 al 4. Aleluya. Dice. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, feliz. Dice el versículo 4. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracias y para vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Aleluya. Bendito sea Dios. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1, del 1 al 5. Quiere empezar a vivir el paraíso. Dice, bienaventurado lo que oyen y ponen en práctica esta palabra y guardan este testimonio, esta palabra, esta palabra de Dios. Tú quieres empezar a vivir verdaderamente el poder de Dios en tu vida. Acepta a Jesucristo. Envía tu, envíale una señal a las tinieblas y vive en luz. Empieza a vivir el paraíso, practicando las cosas que Dios manda y tu vida se llenará de mucha bendición. Da, da hasta que te duela, da, da mucho, ayuda a las personas. Bendice a las personas. Glorifica a Dios de una manera especial. Eso es lo que debes hacer. Glorificar el nombre de nuestro Señor. Si tú quieres empezar a vivir verdaderamente el paraíso, acepta a Jesús. Tu vida se llenará de bendición por todos lados. Yo recuerdo una vez que un amigo me dijo, un amigo muy querido me dijo, Carlos, tú no tienes que predicar mucho, ya en ti se ve que Dios es tu padre. Digo, ¿verdad? Sí, se nota. Yo te conocí no siendo cristiano, y ahora que tú eres cristiano, se nota tu prosperidad y tu bendición. La gloria sea de Dios. Y así con cada cristiano se nota su avance, su bendición. No quiero dejar estas palabras aquí porque este ladrón y cualquier persona sabe lo que dicen la gente que no tiene a Dios, que está engañada del diablo, cuando tú le predicas a alguno. Que el evangelio está lleno de delincuentes y de ladrones. Y no hay más grande verdad que esta. Pero están arrepentidos. Ya su vida fue lavada. Y él es otro ladrón y un delincuente, pero no lo reconoce. Nosotros tuvimos el valor de reconocerlo como este ladrón. Que el Señor le dijo, desde hoy, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Este ladrón creyó en Jesús en la cruz. Yo no dejo de pensar en eso. Es un misterio muy grande para mí. Yo quiero hablar con ese ladrón cuando llega al cielo. Que Dios me dé esa oportunidad de yo entrevistarle a ese ladrón. Yo voy a entrevistar a mucha gente en el cielo. Que quiero escuchar de su viva voz las historias. Bendito sea Dios. Bendecimos a nuestro hermanito Juan. Juan acepta a Jesucristo, hermano. Y gracias por escucharnos. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón y empezar a vivir en el paraíso y tener suerte, la Biblia dice que la suerte se eche en el regazo y Jehová la otorga. Si tú quieres tener suerte en tu vida y tú quieres empezar a vivir en el paraíso un cambio de vida a tener bendición, que Dios te abra puertas. Acepta Jesús. No importa que te critique el mundo. Acepta Jesucristo. Y tu vida va a cambiar. Te lo garantizo. Yo soy un vivo testimonio de eso. Repite tu oración con nosotros si quieres hacerlo. Si quieres empezar a vivir en el paraíso acepta a Jesucristo. Pero acéptalo de verdad y empieza a guardar su palabra, leer su palabra, buscarle el espíritu en verdad. Dice Señor Jesús Perdona mi pecado. Hoy abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar en mi vida. Gracias por morir por mí. Gracias por la cruz. Y gracias por salvarme. Quiero vivir en tu paraíso a partir de hoy. Que me vaya bien en la vida. Por tu misericordia Señor. Gracias. Te bendigo Dios. Te acepto como mi Redentor y como mi Salvador. Enseñame tu camino y ayúdame a guardar tu palabra y dame tu fuerza para hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración busca una iglesia donde se diga que Cristo es el único camino para llegar a Dios. Ni la Biblia en María ni Pedro ni Pablo ni Carlos Cruz ni el pasto Montalvo nadie te puede llevar a Dios solamente Jesucristo te puede llevar a Dios. El único camino no hay otro camino Jesús se llama Jesús que murió en la cruz y resucitó el tercer día. Vamos a escuchar esta canción de nuevo y con eso concluimos nuestro mensaje de esta noche el paraíso. Aleluya. Dios de lo imposible Jesucristo Aleluya Bendito sea Dios Jesucristo Reina Señor sana a los enfermos en esta noche a los que nada tienen bendíceles tú eres el Dios de lo imposible ni la muerte pudo detener a Jesús ya no somos esclavos de la muerte Dios de lo imposible te adoramos eres invencible soberano tuya es aleluya victorioso rey pudo detener pudo detener tuya es toda la muerte de la muerte tuya es toda la muerte tuya es toda la muerte te adoramos de la muerte de la muerte te adoramos de la muerte te adoramos eres invencible bendito eres invencible bendito eres Señor gracias gracias a Dios Dios de la muerte tuya es toda la muerte tuya es toda la gloria Señor gracias por salvarnos por introducirnos en este paraíso de bondad de bendición Dios de lo imposible Dios de lo imposible El honor diuting de la muerte de la muerte toda la muerte de la muerte de la muerte de la muerte ¡Aleluya! ¡Venga al paraíso, Jesucristo! Bendiciones, salud, prosperidad. ¡Aleluya! El único digno. Ministra, Señor, tu presencia en los hogares. ¡Oh, gloria! Sentimos tu presencia, Señor. Cuando tú crees que todo terminó, ahí empieza tu bendición. No te rindas. No te rindas. Dios tiene muchas cosas para ti. No te rindas. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Él es el Dios de lo imposible. ¡Aleluya! ¡Lo increíble! Lo que tú crees que no se puede, en Él se puede. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eres invencible. Tuya es. Tuyo es. Tuyo es. Tuyo es. Toda la gloria. Tuyo es. Todo el honor. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Bye.